Bueno, pues con toda la emoción de viernes, vámonos a las noticias importantísimas. Estamos en pleno estreno de la película Shazam y en un famoso complejo de cines está la promoción de agrandar el combo si tú dices Shazam. Agrándeme el combo. Agrándeme el combo. A ver, niño. ¿Shazam? No, claro. Pero un joven lo hizo todo mal, todo mal. Vean por qué. ¡Chayán! O sea, tiene que gritar. Tiene que gritar. Y gritó, ¡Chayán! Yo creo que ese combo lo prefiero yo. Ese sería para ti, Marta. Yo me llevo el combo Chayán sin voluntas. Pero el combo Chayán ahí en los cines, pues nadie lo conoce. Y por eso no pudieron crecer su pedido. Pero quedó en un bonito momento porque pues sí, el inconsciente nos puede traicionar y él quiso decir ¡Chayán! ¿Sabes qué? Lo trae en la sangre. ¿Ves que todos los mexicanos somos hijos de Chayán? No, solo mis hijos. Llamándole a su padre. Pero realmente solo los de Marta. Mi mamá piensa igual. Son idénticos de Chayán. Bueno, pues ya hablando de Chayán, ¿no? Ya entrabas en estos gastos. Pues Chayán anda muy activo en las redes sociales. Hace unos días pidió que le mandaran fotos de las almohaditas con su forma, que sigo esperando la mía, por cierto. Y ahora le dijo a sus seguidores, pues que le contaran las pobres rupturas amorosas. Bueno, de inmediato los fans comenzaron a mandar sus historias y se armó un hilo enorme donde la gente contó desde infidelidades, plantones y por supuesto, como sus mamás es ese, se quedaron tristes porque no están con él. Otra teoría que comenzó a circular es que Chayán está buscando inspiración para una nueva canción. Y los es Chayán es perfecto. No hay hombre como él. Sí. Y baila divina. ¡Órale! No hay, no hay. Tiene todo, tiene todo. Tú le deberías de contar la historia de cuando perseguías a un galán. A mi ex. Estaría buena la canción. Tengo varias. La del VAT también es muy buena. Te digo que escríbele. ¿Qué le voy a escribir? A mi papá. ¿Papá? Oigan, me vuelvo a transformar en Amanda, Miguel. A ver, sí, sí. Porque les voy a contar que mi gemela de cabellera le cumplió el sueño a su fan más pequeñito, este niño divino, ¿se acuerdan? Chucho se llama, que se hizo viral por este video, justamente, escuchen qué divino. Se hizo viral con este video, porque lo cacharon ahí las vecinas o vecinos cantando. Se hizo muy famoso y entonces Amanda Miguel dijo, ¡ay no! ¡Ay, bravo, Mona! ¡Debes puerco! Te estoy oyendo, te estoy oyendo. Contesta. Te estoy escuchando. A todos queremos saber quién te habla. Te estoy escuchando. ¿Quién es? ¿Quién fue? En el supermarket. ¡Ay! Pensé que ibas a decir Superman y yo, ¡pásame al supermarket! ¡Pídele unas pocas! No, así le dicen ahora, voy al supermarket. ¡Ándale! ¡Déjame, le bajo! ¡Ay, Mona! Ya no, perdóname, perdón. ¿Cuántos años llevas en televisión? Pero síguetelo. No me regañen, oigan, soy invitada. ¡Soy la invitada! ¡Oigan, vamos! ¡Mona, te amamos! ¡Mona! ¡Familia! ¡Mona puede hacer lo que quiera! Bueno, entonces, voy a cantar con Amanda Miguel y así fue el momento. Corré, vídete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mona, te amamos! ¡La tierra! ¡Bueno, me voy! ¡De pierda! ¡No, no, no! ¡De pierda! ¡Fernándome, ven! Ven, ya solo por eso sí quiero tener hijos. ¡Ah, sí! Bueno, este pequeñín hasta traía su peluchito, este monito. ¡Ay, no sean asquerosos! ¡Está hablando de un niño! ¡Es un niño! ¡Pero es peluchito! Es la muñeca de Amanda Miguel. ¡Qué asquerosos son! ¡Mierda está hablando de un niño! ¡No manches! ¿Diosito los va a castigar? ¿Horribles? ¡Sí! ¡Por ahí también los va a castigar! ¡Qué horror! ¡Son un horror! ¡Qué bien por Chucho! ¡Felicidades! ¡Qué buena onda, Amanda Miguel! ¡Así tienes que cantar tú hoy en tu show! ¡Ahí estaremos! ¡Ahí estaremos! ¡Pregúntan al rato! ¡Es suspenso! ¡Al rato nos va a decir para apuntar! Nos vamos ahora con el drama entre Edwin Cass y su esposa Daisy. Anaí, continúa, déjenme comentarles porque no ha aceptado las disculpas y todo mensaje que le envía en sus conciertos y no solamente eso. dejó México para tomarse unos días lejos del líder de Grupo Firme. ¡Ándale! Y fue a través de sus historias donde vimos que se fue, a ver, se fue a Europa con su amiga y socia, con Kenia Untiberos, que es esposa del cantante Larry Hernández. una decisión que tomó para poner una pausa a todo lo que está ocurriendo. Además, le mostró a todos sus seguidores que su embarazo es real y justo por eso necesita espacio y está relajada, la verdad, porque los chismes y comentarios sobre su relación están a la orden del día. Aún no se sabe si la pareja logrará resolver sus diferencias, pero conforme pasan los días, bueno, pues se confirma que la supuesta infidelidad de Edwin sí fue cierta y que el video es de TikTok y que es real el video de TikTok. ¿Qué dicen? ¿Dicen que sí? Pues él mandó mensajes como diciendo, bueno, pues no sé si vas a querer regresar. O sea, leía embarazada. Hasta le cantó. Embarazada, qué gacho, o sea, la verdad. Sí, no embarazada también. No, claro, pero embarazada estás como más sensible todavía. Sí le afecta al bebé todo ese estrés. Qué viejos tan méndigos. ¿Por qué ponen el cuerno? O sea... Vuelvelo a decir, me encantó. Qué viejos tan méndigos. Ay, no, viejo. Me encanta. Tienen una mujer embarazada que los quiere, que es guapa, que los acompaña, que los... Iván y se me... Qué feo. Dile, dile. Tiene razón, Marlene. Yo... Ojalá... Bueno, ya no... Bueno, mejor vamos a hablar de otras cosas. Pero se fue a Europa, pues... Adiós, adiós. No, nada más a pasear. No, yo me quedé un ratito para descansar. Se fue con la esposa del señor Cañonga, de Larry. Yo también pensé lo mismo. ¿No se llama así? Sí, así es. Es Cañonga Hernández. Bueno, no sé, otros temas. No, este tema está fuerte. A ver, miren. Cristian Chávez... Cristian Chávez se sinceró con sus seguidores y contó en una entrevista para la revista People que una vez intentó acabar con su vida. Esto fue, pues, cuando fue obligado a decirle a todos sobre sus preferencias sexuales. O sea... Eso no está bien. Está mal. Además, dijo que estaba tan deprimido y tan destruido en ese momento que pensó que, pues, eso era ya todo. Trató de suicidarse. Qué orden. Y hubo un momento en el que perdió todo. Trabajo, dinero, y sobre todo las ganas de seguir adelante. Sí. Por fortuna, recibió terapia. Trabajó mucho en aceptarse. Dejó que el tiempo pase. Y ahora, con la nueva gira de RBD, pues, quiere darse la oportunidad de mostrarse tal cual sin que nadie lo obligue a hacer algo. Exacto. Esto dijimos fue en el 2007. Sí. O sea, en pocos años relativamente de cuánto sí hemos avanzado. La verdad. ¿No? En cuanto también ya a dejarnos ser. Porque 2007 que lo obligan a escribir una carta y tener que explicar y decir sus preferencias sexuales. Lo mismo pasó con Ricky Martin. Sí, claro. Acuérdense, cuando él sale públicamente del closet, como se dice coloquialmente, a Ricky Martin también lo querían extorsionar. Y dijo, antes de que me extorsionen, yo voy a decir. Pero sabes que también la presión... A mí se me hizo una decisión increíble. Sí, pero la presión que llevaba de años. Sí. Era también de toda la gente que tenía alrededor de los managers que decía, no, 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 tú no puedes, no puedes. Pero yo creo que lo hubiera dicho mucho tiempo antes. Claro. Y no se le fue ningún fan. Se le sumaron más fans. Claro. Esa idea de antes de, no, 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 mejor que no se sepa. Claro. Porque qué tal que las mujeres ya no te siguen. O sea, de verdad, cosas muy tontas. Claro, era una mentalidad. Es lo que digo, en poco tiempo relativamente, sí ha habido un avance enorme. En mostrarse cómo eres. Hoy ya decimos, me da igual. O sea, para mí vale tu talento, vale tu persona, vale tu trayectoria. Me da igual con quién estás. Totalmente. Sí. Pero, ¿sabes? Aquí en Imagen Televisión amamos y respetamos a todos. Sí. Ay, qué bonito. Cristian, sí, yo lo digo así porque sí la libró, en verdad, estaba en una depresión profunda, en un cuadro de depresión profunda. Sí trató de suicidarse, sí trató, o sea, qué bueno que lo tenemos aquí y lo tenemos sano y vivo, pero hay que poner atención, en verdad, a este tipo de, pues sí, de comentarios y de casos... Presiones absurdas. Presiones espantosas que te pueden llevar hasta el suicidio. Así es. Sí, y qué bueno que lo tenemos a él y que ahora lo hable, porque hay muchos chavos que no son famosos, que ninguna televisora los obliga a nada, pero también sufren, sufren en casa, sufren en la escuela, Los obliga la sociedad muchas veces, Annie, entonces sí es fuerte. Y bueno, Gina Ortega es la sobrina perdida de Mariana H., que es una de las actrices más populares del momento, gracias a su papel de Merlina o de Wednesday. ¡Ay! También debería preguntarse cómo se sentiría si los showrunners dieran una entrevista y hablaran de lo difícil que fue y se negaron a interpretar el material. Bueno, me encanta su trabajo, pero la vida es demasiado corta para tratar con gente así en el negocio. ¡Ay! Y al ver la guerra de declaraciones, más personas opinaron que ahora todo tiene sentido, su negativa a querer bailar, evadir el tema de Merlina, y no querer dar entrevistas. ¡Híjole! Pues se peleó con el productor. Se pelearon, pero así como que ella sea la mala del cuento. ¡No! Y aparte no quiere encasillarse en el papel de Merlina, y hace bien. O sea, yo creo que tiene muchísimo talento. ¿Por qué va a querer seguir haciendo el baile 20 veces y vestirse como Merlina todos los días? Le pagaron a la hermana. No. Por eso le pagaron, pero por ese... Mi hermana tóxica, ni modo, se aguante. Yo soy team tóxica. Yo soy team tóxica. Ella puede hacer y decir lo que quiera. Pero también tiene un contrato, tiene que cumplir, tiene que ponerse a bailar. En el contrato no dice bailar. Tiene que sonreír, hermana. Y que aguante porque viene la segunda temporada, mi hermana tóxica. Equipo tóxico, tú puedes ser más fuerte, más pesada y más payasa para la otra. Te indica todos los diálogos que quieras. Baila como quieras. Baila como quieras. Baila como Merlina, tu hermana. Yo no me lo sé. No importa, hermana. Habla... Es que, híjole. Bueno, me ponen esto acá, pero bueno. Sobre su cara de aburrimiento en los Grammys. Sí eran los Grammys, ¿verdad? Sí, eran los Grammys. Yo dije Oscar, ¿verdad? Sí, pero no fue tu culpa. No fue tu culpa, Marta. No fue tu culpa, Marta. No, bueno... ¡Ay, que sí! ¡Ay! ¡Venles de rama! ¿Firmaron contrato? ¿Firmaron contrato como ven? Los deja eso. Ven, pide... Jennifer pidió cuatro veces a la semana. Tal vez está cansado de transacción. Pero dicen que eso te genera sonrisa, ¿no? Bueno, el tenía a lo mejor de estarle cumpliendo las cuatro los mismos días. Pero, hermana, es que no me escucharon nada. Sí te escucharon. No me escuché. Les voy a hacer examen. A ver. No estaba enojado. Estaba... Cansado. Estaba cansado. Dicen que estaba cansado de cumplir con sus obligaciones. Cansado de cumplir. Son mentales. Por eso yo no la escuché. Y de grabar. Y de vivir. Estaba aburridísimo como cualquier esposo que lo llevaron a algo de la chamba y no quería estar. Pero, ¿qué tal, Mona? No me escucharon. ¿Qué? ¿Qué estaba? ¡Cansado! ¡Cansado, Mona! ¡Cansado! ¡Cansado! ¡Flaco, queroso, cansado y sin ilusiones! Bueno, Ben Affleck, te queremos, Ben Affleck, te queremos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Nosotros tenemos a nuestro Ben Affleck normalmente aquí sentado y no pasa nada. ¿Quién es? ¡Mariana! ¡Ay! Ella vive cansada de soportarnos. Sí. Oye, vamos. ¿Qué creen? Pues ya estamos a unos poquititos días del gran estreno de la segunda temporada de Soy Georgina. ¡Guau! A ver de qué es ni sabes. De eso. Ya ves. Cuéntanos. Donde la esposa de Cristiano Ronaldo habla de su vida y su día a día siendo la mujer. ¿Qué tal? ¿Qué momento tan difícil? Y bueno, y ahora la segunda temporada va a ser lanzada en una famosa plataforma de streaming a partir del próximo 24 de marzo, donde hablará también de la salida de Cristiano del Manchester y su llegada a Arabia Saudita. ¡Qué fuerte! ¿Se les antoja si la brillan la serie? Sí. Yo creo que por... Por curiosidad. Sí, por saber cosas de su vida, ¿no? Personas de la familia. Sí, sí, sí. Pero no hemos visto la temporada uno. Hay que aplicarnos. Exactamente. Hay que... Pero ¿saben qué? Tengo la cura para todos sus males. ¡Tú siempre, Marta! ¡Tú siempre! ¡No! A ver, pasen lo que les tra... ¡Ah, no! Esa es otra que se las va a dar después, porque Mona dice que va al gym al rato. Dice que no. ¡Dice que no! ¡No puedo! No, o sea, no te creo absolutamente nada, Mona. Te lo juro. Hasta moneada llegaste. Les saco al rato Instagram Live. Ok, conste. Ok, conste. Si vemos unos mariditos, ya sabemos... Diríjense que... ¿Cuál es tu cura? La cura de Cure acaba de anunciar su nueva gira por Estados Unidos, pero se dieron cuenta que Ticketmaster cobra muchos cargos por el... O sea, los fans de Cure, que somos muchos y ya estamos, gracias. Oye, pero... Ya somos mayores. Pues sí, que poca, porque hay muchos de hueso colorado y les hacen pagar unas cantidades... Pero no solo a los fans de The Cure, o sea, hemos visto este problema con Ticketmaster, con Balboni, con todos. O sea, muy bien Robert Smith que les diga, ¿qué es esto? Y no son los únicos. Los revendedores creo que también es lo peor que puede tener. Sí, son parte del desastre. Claro, porque ellos los compran un año antes y compran las primeras filas. Las primeras filas y te dan unos precios espantosos. Y claro, gente como tú, que son fans de hueso colorado, pues sí, llega un momento que lo compras. Pues sí, pero no es culpa del artista, no es culpa del artista, en verdad. No es culpa del artista, pero sí, ojalá, si todos los artistas se unen, le bajan a esos tipos de prácticas deshonestas. Exacto. Y como dice él mismo, o sea, eviten esas páginas revendedoras. Y también Ticketmaster, pues, ¿qué hace vendiéndole 100 boletos a una sola persona? ¿Ven lo que pasó con esta chava de club? Claro. Un festival, no me acuerdo. Millones de boletos, dices, ¿te puedo vender 5 máximo? Sí, sí, sí. No, Ticketmaster le urge cambiar, o sea, ya, muy mal. Pues el cantante Elvis Crespo es conocido por su... Bueno, ya no tiene el pelo largo, ¿no? Sí, por su larga cabellera. Bueno, la cual ha portado desde hace más de 20 años. No sé si es el rubio o el peinado, no sé, ¿no? No sé, pero que no se ponga a pulir el trofeo y cosas que luego hacen los aviones. Exacto. No, no, no. ¿Cómo irán? ¿Puliendo el...? ¿Qué? El sable. El sable. ¿Qué dijiste de los aviones? Eso. Estaba puliendo el trofeo en el avión. Suavemente. Hay lugares para eso, muchachos. Háganlo, pero hay lugares. ¡Ay, gachos! Haz tu nariz de gacha. ¡Ay, gachos! ¡Ay, gachos! ¡Gachos! Bueno, al regresar llegan los expedientes divertidísimos con el tóxico... ¡Más hermano! ...de viernes. Quédense ahí, regresamos. ¡Más hermano! ¡Más hermano! ¡Más hermano! ¡Más hermano! ¡Más hermano! Oigan, estamos muy emocionadas de que hoy en punto de las 4.55 de la tarde, México enfrenta a la selección de Puerto Rico. Esto va a ocurrir en Miami, en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, donde de ganar podrían hacer historia en este torneo. ¡Ay, sí van a ganar! Decretado, decretado al universo. Sí, vamos a decretar. Y si ustedes no están muy enteradas, bueno, les tenemos esta previa. Chequen, por favor. ¡Dame tu mejor pute! La rivalidad entre México y Puerto Rico no es nueva en Clásicos Mundiales de Béisbol. Hay un antecedente, y ese es doloroso para los mexicanos, pues cayeron ante Borinquen 9 carreras por 4. Lo que más caló es que fue en casa, en el Estadio Panamericano de Zapopan, el 11 de marzo de 2017. En aquel juego ellos pegaron rápido, desde el primer episodio, y nunca soltaron la ventaja. De aquel compromiso hoy podrían repetir en el line-up mexicano, 6 años después, solo dos peloteros. Alex Verdugo y Luis Urias, quienes curiosamente se encuentran en el ojo del huracán, pues en este Clásico no han bateado lo esperado. Entre ambos se combinan para solo dos hits en 26 turnos al bate. Aunque en números Puerto Rico no llega a este juego con una ofensiva imponente, pues promedian .285 de bateo colectivo, eliminaron a la favorita República Dominicana en su grupo para alcanzar esta cita, y previamente consiguieron el primer juego perfecto de la historia en los Clásicos al vencer 10 por 0 a Israel en 8 entradas. No hay mañana. Ambas selecciones quieren su primer título mundial, y este paso es fundamental. El vencedor avanzará a semifinales, una instancia a la que México nunca ha llegado. ¡Ya lo vieron! Se va a poner buenísimo. Puerto Rico contra México en el Clásico Mundial de Béisbol por Imagen Televisión, La Casa del Béisbol. La cita es 4.55 de la tarde. ¡Vamos, México! ¡A ganar! ¡Buenísimo! 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 Bueno, y con esta emoción ya vieron quién está aquí. Vamos a presentar... ¡No, no, no, no! ¡Lalo Carrillo! ¡Lalo Carrillo! Ahora, con lo poco que puso atención, ¡Mona va a bailar el toque! Sí, pero ya lo quitaron, ya me di cuenta, hermana. ¡No, no, no! 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 Bueno, hermana, ustedes tienen más tiempo para estar hablando. Déjenme en mi sección, por favor, hermana. Te voy a decir... Mira, Mona, ¿qué número de tacón tienes? ¡Háblate! ¡Ya tu noticia! ¿Qué número de tacón traes? ¡Ani! ¡Los mismos! Traemos los mismos la hermana y yo. ¡Pero yo traemos los mismos desde hace 5 años! Yo no me los quito. ¿Qué número de tacón usan de así? Sí. Ah, o sea, de tamaño. Este tiene como 14 centímetros. Ok, pues mi amiga dijo, yo pruebo los de 20, por favor, tengan mucho cuidado porque luego montarse en los de 20 puede pasar esto. ¡Ay, qué paro! ¡Ay, qué paro! ¡Sí, qué paro! ¡Sí, qué paro! A ver, vamos a ver, ¿otra vez se puede? Vamos a analizar. No, hermana. ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Te levantan la pompa! ¡Ajá! ¡Qué bueno que se puso esos leggings aquel día! ¡Pobrecita! ¿Cuáles son, hermana? ¿Los qué? Esos. Esos, pídalos ustedes, los compiro, porque ya nalga de bule no es bueno. Y ahora, miren, ¿qué pasa cuando estás probando la liga? ¿Qué pasa? ¿Qué liga? Esta liga, la del ejercicio. ¡Ah! Miren, no de ligar. ¡Sí, es un pelotudo! Pero la pelotuda nunca se corrió a ayudarlo, estaba grabando. Sí. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Ella estaba sirviendo a la sociedad para que tuviéramos esta nota. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Ahora, hermana. Hermana. Marlene, ¿tú en algún momento quisiste participar en algún concurso de belleza? No. ¡Ay! Marta, ¿a ti se te dio alguna vez? No, obvio, no. ¿Ani? No, no, no. ¿En verdad ni reina de la primavera, reina de la risa eterna, sonrisa? No, no. ¡Ay, tan linda! ¿Tu hermana? No, hermana. ¿Nunca? No, no. ¿Mujeres divinas y así hermosas y nunca quisieron? En la sociedad potosina La Lonja, que es una cosa muy de pueblo, y ahí éramos la corte real de la lonja. ¿Y cuál era? ¿La lonja más sexy o qué? Era... No, así se llama lugar La Lonja. Ah, La Lonja. La Lonja. La Lonja. Y fue princesa de la lonja. Y avanzabas así. Me gustaría un concurso de La Lonja. La Lonja más sensual. Él ya ganó. Él ya lo ganó. Aquí está. Pues miren, vamos a ver a mi amiga, a mi amiga, perdón. Ella tiene un gran futuro como reina de belleza. Pongan atención, escúchenlo. Pero nada más que Firulais no se atraviese porque se le cae el evento. A ver. ¡Ay! ¡Ella era para que gane! ¡No! Es muy bueno. Cuando andas pisando al perrito, hasta lloró el perrito. Me encantó. A ver, aquí hay un responsable de todo esto. Quien estaba grabando tenía que haberle dicho que el perro estaba ahí y se veía. Y también un señor atrás haciendo así. Haciendo así. Porque estaba tratando de que el perro se fuera. Por eso. Mejor paras la grabación. Claro. Y ya la pones en otra locación. Pero la ibas a distraer y ella estaba tan entregada en su papel. Estaba entregada. Fue un triunfo perrón. Esto, señores. Pero el perro no tuvo la culpa. No. Ni la niña. Ni los tacones. Nadie. ¿Quién pagó? El destino. ¿Quién pagó? El destino. ¿Viste que no hace? ¡Ah! Porque le pisó la colina. ¿Para qué se pone atrás? 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 ¿Cómo le hizo? ¡Ah! Ay, ese pirula. Es verdad. ¿Qué le estaban haciendo? Oigan, ahora. Yo les voy a demostrar en este momento. Pues, esto me representa mucho, ¿no? Así como caigo en el amor. ¡Ay, bien! Así, vean. Como yo, muy enamorado, vean. Es que ya venía de caída y otra vez, hermana. Bueno, pero no se pegó tan fuerte. También traía amortiguada. Se rió, se rió. Eso se rió. Hermanas. Si yo me caigo así, si me fracturo. ¿Qué? ¿Qué tanto? Ya cayó el amor. No, hermana. Yo nada más dije que con el video. Está grabado. En el video. Hermana. Marlen. Hoy te vas a poner con mucho agua de chía. Ajá. ¿Mucho hoy? No, porque va a cantar. No puede. Tiene que cantar. Ah, no puede. Pero te gusta la copita. Claro. Marta, ¿tú eres buena para la copita? Sí. Ani, se sabe que sí, hermana. Se sabe, se sabe. No, con la copa no, ya con zapato. Ah, también. Pero no es mala copa, ¿no? No, hombre. No, inviten así. Yo estoy muy mala copa. ¿Vas a tomar dos copitas de vino y ya? No, no, no. Tomo mucho más, pero hoy no porque voy. No, no, no. Muy mal, muy mal. Pero hoy voy a entrenar. Tú eres buena para las fiestas. Hoy vas a entrenar. Sí, hermana, pero mala copa, mala copa. ¿Sí? Sí voy a entrenar, sí. Ay, no es cierto, Monada. Qué chale era, Monada. Cuidado, chicas, si se les pasan las copas, porque a este compadre se le pasó. Pero eso pasa cuando la borrachera estuvo muy buena. Sí, sí. A todo el mundo nos recuerda alguna historia, ¿no? Con tu amiga. Claro. Chicas, les quiero presentar. Tú juras que la estás ayudando, pero es peor. Pero están peoras. Así como estamos innovando con sed, con todas las cosas, cortinillas, todo, vamos a tener un nuevo juego en este programa. Ah, qué padre. Vean, esto lo tienen que replicar. Ya manden a pedir esa basecita y el lunes lo van a hacer ustedes. ¿Qué tal Huey? ¿Y del otro a quién pondrías? Este, no sé, hermana. Todos, todo el estado. Oye, pero se trata de la fuga. O sea, la deja ahí, se va corriendo. Oye, y el canelo... No, se quedó tirada ahí. No, la que se cae, se queda tirada ahí, obviamente. Y la otra se va corriendo. No, se queda aplastada por la otra vez. Ay, hermana, no pusiste atención. Otra vez, por favor. Otra vez. No, según yo, sí se queda abajo. Está aplastada. No, la que cae encima se va. No. Está ahí encima. Espérense, espérense. Y se va. Ah, a recoger el celular, hermana. Bueno, pero fue la que se dio el trancazo. La que se da el trancazo se queda ahí y ella se va corriendo. Tiene razón. Pero, ¿a qué querían que se queden? Ahora déjenme les enseño. Ayudas a tu amiga. Ya, hermanas, ahorita hablan. Déjenme les digo. Ya, señora. La madre como los hijos. Lo que hace el hijo hace la madre y hace el chiquito. ¿Cómo es? Así. Vea. Muy bien. Te tienes que carcajear ahí. Exacto. Y aquí no nos gusta la violencia, hermana. No. No nos gusta la violencia y cuando es entre mujeres, menos. Eso sí, neta. Menos. Pero cuando es a sablazos, menos. Menos. Y menos cuando es viejita, sablazo, enojona y grabado, pues sale esto. Vean. Y la señora de la casa, la hace la manita. No, no, no. Eso sí lo amo. Sí. Ay, quiero ser bonita solo para pelearme con mi bastón. Yo amo eso, pero también amo el pastel. ¿Qué tan adictas son ustedes al pastel a los postres? Depende qué pastel. Sí, sí me gustan. Sí, pero de repente cuando te toca llevar el pastel, se te antoja y dices, ojalá ya lo partan, porque yo quiero, yo quiero. Ella iba en camino a llevarlo y vean, se la antojó. ¿Ves que sospecho que no son planeados? Este no. Oye, pero ¿por qué no le pusieron su cosita de plástico? Sí. Porque, hermana, ya pasó así. Espérense, hermana. Ya pasó así. Muy mal. Quiero consentir a mi hermana Mona otra vez para Mona, por favor. ¿Por qué no le usó su cubierta de plástico? Ponga ahí un cinturón. Qué tóxica, hermana, por eso me gusta. Dale, dale, dale. Pero Marte queriendo dar consejo ya, hermana, ya. Para terminar, a Diosito... No se claven. Miren, para terminar, a Diosito no le gusta que la mujer esté en el tubo ni el hombre. ¿Eh? Diosito no creó... ¿El hombre? No. Diosito no creó el tubo para que se monte ni el hombre ni la mujer. No. Diosito a estas distracciones no le gusta y castiga a todo aquel que se atreva a hacerlo, como esta mujer pecadora. Toma. Toma. Ya pasó así. Ya, pero ya. Es que hubieran puesto el tubo. Un colchón. Veamos. Hermana, ya pasó. Ya pasó. Pero mira, la hermana estuvo bien, estuvo bien. O sea, ella camina, ella todo cool, todo bonito. Todo bien, todo bien. Lo que no estuvo bien... Música, atención. Lo que no estuvo bien, hermanos, fue que el día de ayer, durante el programa, pues nosotros tratamos de ser perfectos. Tratamos de no errar. Diles que es errar, Mona. De equivocarse. Exactamente. ¡Eso! ¡Eso! Tratamos de hacer las cosas correctas, ¿verdad, Mona? Sí. Diles que hicimos ayer. ¿Qué hicimos mal? No, tú diles que hicimos mal ayer. ¿Qué hicieron mal? Ajá. A ver, vamos a verlo. No, ¿qué hicieron? No, vamos a ver qué hicieron. Oye, la voz de Remy es la chilingrina. María Antonieta de la Niva es la chilingrina, que me hizo favor, yo le pedí un paro y lo hizo. Ay, mira, ahí se murió. Ahí se murió. Pues, evidentemente, hermana, ayer en este espacio televisivo, informativo... Afirmamos algo que no era. Afirmamos algo diciendo que Remy, que la voz de Remy era Mara Antonieta de las Nieves, la chilingrina, a la cual le mandamos un beso, y no. Marta. Me encanta porque Rocío Garcel es la que hace la voz de Remy, y él dijo, admiro mucho a la chilingrina y la quiero mucho, pero yo hice la voz de Remy y de muchísimas más. Mira, Rocío. Qué padre. Yo soy la voz de Remy en los 52 capítulos. Mira. El Senado de la República me otorgó un reconocimiento por mi trayectoria, la señora Silvia Pinal me otorgó el premio Bravo, y también, bueno, toda una vida en doblaje. Guau. Bueno, pues la verdad es que, bueno, muchos premios, por supuesto, también hizo la voz de Bulma, de Julia Roberts, y la mamá, Coco también, la mamá de Coco. Mira, ahí está Rocío. ¡Ay, felicidades, Rocío! ¡Perdónanos, Rocío! ¡Felicidades! Aquí le damos el premio a la chulada más padre de la semana, Rocío. Gracias, gracias por hacernos esa aclaración, y bueno, ahí está, aplausos para Rocío. Y porque es viernes, llegó la hora con mi hermana, así que al regresar llegaron los shots. Ya estamos más cerca de conocer qué hay detrás de las historias de éxito de tus artistas y bandas favoritas. Llegó la hora de conocer qué hay en sus corazones. Llegó la hora de que nos muestren su lado humano, lo que los hace reír, lo que los hace llorar. Llegó la hora, un programa en donde la música y las grandes historias nos acompañarán. No te lo pierdas, por Imagen Televisión. Y llegó la hora de cantar con... ¡La Coyadora! No son los timbiriches, son músicos en toda la extensión de la palabra. Sí, ese momento como que pasas de la eterna adolescencia a una adultez, a una madurez. Llegó la hora. Estreno 25 de marzo, 7.30 p.m. En Imagen Televisión. ¡Bravo! 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 Lunes, hermano, tú me ataranzas. Lunes 25. ¡Lunes 25! ¡Lunes 25 de marzo! ¡Lunes 25 de marzo! Todos los sábados a partir del Sábado 25, ustedes podrán ser testigos de llegó la hora a partir de las 7.30 de la noche. ¡Lunes 25 de marzo! A ver, y para desearle buena suerte a mi hermana, van a pasar mis gordones a recitar canciones que tienen que ver con la suerte. Una nueva dinámica que aquí estamos implementando. Esta dinámica a partir de hoy se llama The Time Has Come. Si ya lo ven en otro lado que nos copian, no sé. Si el 25 sale un programa de Llegó la Hora, aquí es The Time Has Come. Nunca se viene de pegar al micro, ¿eh? Chino. Sí, sí, sí. Chino, el chino va a leer, va a cantar una canción que tiene que ver con suerte. Conductoras, en cuanto sepan la canción, aprietan el botón y dicen, y van sumando puntos, tienen derecho a shot, ¿ok? Ok, ok, ok. Chino, en tres. Yo me tomo los de mona. ¿Vas a cantar o a recitar? Ustedes van a ganar. Venga. Chino, a recitar, tienes que decirlo de forma sensual. Va a cantar o a recitar. 3, 2, 1, recitar. Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más caras. Ay, chino. Suerte, suerte que mis pechos son pequeños. ¡Cállate! ¡Es Shakira, es suerte! ¡A ver! ¡Es Shakira, Shakira, Shakira! ¿Escuchemos? Sí, sí, sí. ¡Esta, debajo! ¡Cantas, eh! ¡No agarra y cantas! ¡Claro que sí! Siguiente, pongan atención. A ver, el chilito. Ay, mi chilito. Todo. Tú me vas a decir eso con miedo. Arruinando carreras, Chili. Como siempre. Tienes con miedo. Tu actitud es de miedo. Por favor. 3, 2, 1, venga. Y de pronto un día. A ver, con miedo. Pero es que ya no sé el miedo. ¡A llorar! ¡A llorar! ¡A llorar! ¡A llorar! ¡A llorar! ¡A llorar! Ok. ¡Susco! ¿Estás bien? ¡Tres! Bien, hermano. Hermano, tú, quiero intención. Como de Pinky, cerebro. Cerebro. La lectura va a ser con la voz del cerebro. ¿Se acuerdan de la voz del insecto? En 3, 2, 1, venga. Era Rocío también. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. ¡Yo! ¡Mona! ¡Armá la suerte! ¡Voy! 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 Bueno, pero ya me lo va a tomar a tanto. Hermana Mona, vas. Pero como se implementó aquí. Desde acá. 3, 2, enojado. 3, 2, 1, venga. Maldito. Maldito el momento en que te hice. Yo no tengo ni idea. Si dices adiós, te amo. Te amo todavía. Maldita las ganas de volver a verte. ¡Mona! Si ya te he perdido. Es salto de su manera. ¡Maldita la suerte! ¡Es salto de su manera! ¡Es salto de su manera! ¡Es salto de su manera! ¡Maldita la suerte! ¡Maldita la suerte de su manera! ¡Maldita la suerte! Sábado, Mona, ¿eh? Sábado, no lunes. Bueno, no se olviden, llegó la hora este próximo 25 de marzo, sábado 7, 30 de la noche con Cumbia Machine. Así que los espero. ¡Maldita la suerte! Y hoy a las 10 y media de la noche nos vemos en Dejaú porque presentamos el grupo Monofo.